Te digo que vas a entrar en una legislatura que labura poco, no sé, no me lo tome a mal Pinedo, pero la verdad que... Bueno, ya trabajó mucho, ahora le toca en vacaciones. Lo veo más delgado, no sé si estás yendo al gimnasio, qué en el tiempo que... Ah, la campaña, me están aprovechando el tiempo para otra cosa, porque la verdad que... No, no, nosotros trabajamos, lo que la legislatura no trabaja es cierto. Hace como seis meses que no se sesiona. Bueno, la pregunta sería dónde está el presidente. Claro, no, que me dicen que ya hay telaraña, no que el presidente, todo, no hay... No, no, el presidente de la Cámara, dónde está. No, el presidente de la Cámara hay, pero los demás tampoco están. No se sesiona, no, la verdad que hoy fue, este fue un muy mal año, el año pasado ya ha sido un poco mejor. ¿Y se va a unificar ahora? El 2017 también fue un muy mal año, para mí es un error que se sesione solamente cuando el presidente del cuerpo decide que se sesiona, me parece que tiene que haber sesiones periódicas, porque si no la voluntad política determina cuándo discutís, ni siquiera de qué temas discutís, que ya es un resorte importante, sino cuándo discutís. Y si alguna vez discutís, me parece que eso... ¿Se va a unificar el peronismo para poder empezar por lo menos a decir, bueno, que haya un bloque que pueda presionar? Yo pienso que sí. Sí, yo creo que nosotros tenemos un bloque fuerte ahora con el oficialismo, en el Senado no, hay bastante equilibrio, eso es sano. ¿Qué es lo que nos dice? Gracias.